El sol de la mañana, el sol de la mañana Sol 106.5 Bien señores, el doctor César Castellanos está con nosotros, psicólogo y director del Instituto Dominicano Dominicano para el Estudio de la Salud Integral y la Psicología Aplicada Y la Psicología Aplicada Bienvenido a casa Muy buenos días Y Julio, sería interesante que César nos diera su lectura sobre el momento actual que estamos viviendo En relación a los abusos sexuales contra las mujeres, niñas y ya mujeres adultas Y resumo brevemente, en términos internacionales, el viernes se cumplió un año del movimiento Me Too Denunciando escándalos sexuales en el área del entretenimiento, espectáculos, políticas Y con algunos elementos que pudieran desprestigiar la causa de mujeres que quieren conseguir dinero en base A figuras públicas A nivel internacional también, ese mismo día, 5 de octubre, se entrega el Nobel de la Paz A dos personas que luchan contra las violaciones a mujeres como arma de guerra Un noble pop Un ginecólogo del Congo y un activista de Irak que además había sido víctima Y a nivel local, ese mismo 5 de octubre, se logra por primera vez, o sea, yo no recuerdo un precedente así Un exfiscal que había sido suspendido, que admite los hechos de los cuales se acusaba de acoso sexual Contra un grupo de nueve mujeres entre empleadas y usuarias Y mientras tanto están pendientes los casos de dos personas, un funcionario Y también una figura pública, un comunicador, en este caso Donny Santana y Pablo Ross Por supuesta violación a hijastras menores de edad Entonces, ¿cómo tú evalúas todos esos hechos? Y incluye lo de Brett Kavanaugh, el juez También Que la disputa más grande que recuerde la historia de Estados Unidos Por el tema sexual, y el anterior a él de junio También fue objetado por el mismo tema de agresiones sexuales Sí, adelante Así es, bien, buenos días Sí, yo creo que los hechos que ustedes están señalando Demuestran que poco a poco parece haber un cambio generacional Un cambio en la actitud frente al tema Es decir, no es lo que necesitamos aún Pero es más que lo que probablemente hubiésemos tenido hace 20 años atrás Es decir, poco a poco hay una sensibilización con la temática Yo creo que los medios de comunicación han jugado un rol muy importante en esto En la difusión y en el llamado de atención Y el generar opinión pública alrededor de la temática Que era algo que hacía falta Porque, digamos, uno de los elementos más aliados a los temas de abuso de poder Cualquiera que sea, sea sexual o sea de otro tipo Es el silencio Es decir, y lo que hace que una persona que abusa de una persona De una familia o de una sociedad o de un país Tenga poder o le dé más poder Es el silencio de los abusados Entonces, poco a poco la ruptura de ese silencio Va generando un cambio en la actitud de la opinión pública Y esto a su vez va movilizando a las autoridades Y a los poderes fácticos que pueden tomar decisiones sobre este asunto Entonces, sí, yo creo que es en alguna medida esperanzador El hecho de que poco a poco vamos viendo Que se ha dejado de normalizar el hecho El abuso Y poco a poco se va exigiendo ¿Verdad? Una mayor penalización por un lado Y también más calidad en la investigación Que yo creo que es uno de los problemas que tenemos en el país Que es la pobre todavía Capacidad para investigar los temas Para investigar los casos Y eso hace que a nivel judicial Se nos caigan muchos casos Porque no se puede recabar adecuadamente las pruebas Las informaciones, los datos Y eso, bueno, entorpece mucho la labor luego judicial Pero bueno, sí, en general creo que es un albricias Es una buena noticia que poco a poco Vayamos teniendo más visibilidad de los casos Si vemos esto en términos de la evolución histórica ¿Qué tenemos ahora? ¿Una mayor cantidad de casos? ¿O tenemos las posibilidades de que los mismos casos Que hemos tenido siempre ahora se detecten? Por ejemplo, en los casos que han trascendido La escuela, el colegio Ha jugado un papel fundamental en la detección de esos casos ¿Ese tipo de cosas no ocurrían antes? Así es, no ocurrían antes Yo creo que lo que tenemos, por lo menos en el contexto nacional En el contexto nuestro Que tenemos, con respecto al año pasado O los dos años anteriores Tenemos casi una duplicación de los casos Es muy probable que eso se deba mucho más al efecto De un aumento en las denuncias Que a un aumento en los casos Como decíamos antes, el silencio Lo que usted quiere sugerir es que Usted sugiere que antes había, pero no se denunciaban No se denunciaban, por distintas razones Por distintas razones Cultura, patrones culturales Falta de canales No quererse ver envuelto en un escándalo Sensibilidad de la opinión pública frente a los temas No había presión frente a eso Falta de confianza en el sistema judicial Falta de confianza La víctima terminaba más victimizada Es lo mismo de la corrupción Ahora cualquier caso de corrupción se airea más Más rápido Sí Hay un caso que nosotros comentamos acá Cesar y es el caso de Cristiano Ronaldo El caso de la joven Catherine Mayorga Una muchacha que sale, va a una fiesta Se va de fiesta con un atleta Que es una celebridad Tiene relaciones con él Luego lo intenta demandar Le hace una presión Llega a un acuerdo de silencio Cobra Cristiano Ronaldo Sí, más de 300 mil euros Y entonces ahora ella dice Vuelve y resurge ¿Puede ser un hecho Que ella tenga trauma O es Buscar Que va Fue por más recursos económicos Sí Indudablemente En este tipo de situaciones Sobre todo cuando se trata de adultos Y adultos No Sacando el tema de los niños Aunque también los niños son utilizados Muchas veces para esos fines Hay que Cada caso es individual Y hay que analizar Cada caso en particular Y en este tipo de situaciones Desde luego se mezcla todo ¿No? Y en algunos casos Hay abuso Sexual real En otros casos Hay simplemente Una extorsión de por medio Hay búsqueda de fama Hay búsqueda de notoriedad Ahora bien Yo creo que no Es indudable Que hay gente Que se aprovecha De estas situaciones Para obtener dinero Ahora Creo que eso No debe En nada Quitar el acento Sobre lo importante Que es Abrir los canales De la denuncia Y Fomentar Que las personas Hagan la denuncia Queda De parte De La capacidad Investigativa De los organismos Especializados Para ellos Poder llegar A una A una Conclusión ¿No? Respecto a cuál Es el hecho real Y la persona Que utiliza esto Como un vehículo O mal utiliza Esto como un vehículo Para obtener fama Dinero O notoriedad Pues será eventualmente Sancionado también ¿No? Porque es un Un mal uso De las leyes Pero Lo otro que yo creo Que es importante Notar acá Es que También hay una suerte De mal uso De las leyes Por parte De muchos Y muchas Representantes Del derecho ¿No? Abogados Abogadas Cuando a veces Mal aconsejan A sus Representados De utilizar Este tipo De herramientas Como una manera Rápida De neutralizar A otro ¿No? Entonces Bueno Le ponemos una denuncia Por abuso sexual Lo vamos a neutralizar Por lo menos Un mes Mientras nosotros Buscamos Hay de todo ¿No? Hay de todo Por supuesto Pero creo Que no debemos Contribuir A echar humo Sobre este asunto Porque Si lo hay Por supuesto Que hay ese tipo De cosas Pero es muy importante Fomentar la denuncia Y fomentar Que el silencio Se rompa En estos casos César ¿Qué hacer En tres áreas? Primero Las familias ¿Cómo detectar Un potencial Violador? Un potencial Depredador Sexual A nivel De la familia Y luego ¿Qué hacer Con la víctima? Hay dos casos Que uno no quiere Personalizarlo Pero es la mejor Manera de uno Entenderlo Los casos De Donny Santana Y Pablo Ross Acusados Hasta ahora ¿Qué hacer En el caso De las víctimas Estas jovencitas Pueden recuperarse Realmente De este trauma Y qué hacer En el caso De los agresores Una vez Se sepa El fallo Declarando Los culpables O no Bueno Acatar el fallo Es una parte Pero si estas personas Son Realmente Se comprueba Que cometieron Esos hechos Ellos Se pueden Recuperar Entonces ¿Qué hacer Con las familias Con las víctimas Y el supuesto Agresor? Si En la mayoría Lo primero Es que en la mayoría De los casos El agresor sexual No es un sujeto Que tiene Un Un trastorno De personalidad Un trastorno Mental Severo Es una Suele ser Un sujeto Que Más bien Es cercano A la casa Es cercano A la familia Es una persona Que Tiene Habilidades Para socializar Pero Donde está Su dificultad Es con el tema Del manejo Del poder Y entonces Abusa Del poder Del otro De hecho Su móvil No es el sexo Su móvil No es El sexo En sí Es el poder Es el control Disfrutar La sumisión Del otro Y entonces Amenaza Con maltratos Amenaza Con matar Amenaza Con Con lacerar Si el otro Denuncia Ese hecho Y esto Contribuye A que la víctima Guarde silencio Cuando es un niño Y por eso Uno de los principales Malsupuestos Respecto al abuso infantil Es que el niño Lo va a denunciar Si ocurre Pero es que resulta Que en la mayor parte De los casos Un menor No va a denunciar esto Va a guardar silencio Y eventualmente Lo va a comunicar A alguien Un amigo Una amiga A un familiar Y si no se le cree Si no se le toma en serio Entonces probablemente No lo vuelva a mencionar Hasta que Ya sea un adulto O sea que si no hay denuncia Es difícil Es difícil que se detecte Porque Los cambios Que van a ocurrir En un menor De edad Eventualmente Abusado O maltratado Pues tienen que ver Con que Si es muy chiquito No se va a notar Ahora sí Porque los pequeñitos Ni siquiera Hacen un discernimiento De que están siendo Objetos de abuso No lo codifican Como tal Porque en la mayoría De los casos Hasta lo disfrutan Porque es un acto Donde el abusador Los envuelve Cuando son un poquito Más grandes Entonces ya Ahí se notan Cambios en su conducta Pueden estar un poco Aislados Pueden bajar las notas En el colegio Pueden querer Evitar Estar en presencia De esa persona Si está en la casa Y ese tipo de cosas Se puede recuperar La víctima Y el agresor Si se puede Eventualmente Todo se puede Desde luego Para ello Es necesario Que podamos concebir La penalización De este acto No solo Como un tema De reclusión Penitenciaria Sino que además Debe incluir La reeducación De esta persona En torno A lo que son Las habilidades sociales Y el poder Vivir en comunidad Pero como decía antes Por lo general Estas personas No tienen ningún Trastorno importante Del comportamiento Ni son enfermos mentales Ni nada por el estilo Es decir que están conscientes De los daños Que están causando Por lo general Sí Por eso es muy difícil Hacer una prevención En base al perfil Psicológico del abusador La prevención Más eficiente Es en base A preparar A nuestros niños Para poder discernir Que es un toque cariñoso Y que es un toque Enfermizo Un toque insano Porque entonces Allí sí tendríamos Mucha mayor predictibilidad Bien señores Estamos conversando Con el doctor César Castellanos Psicólogo Regresamos en breve